Paz Padilla ha brillado, literalmente, en las campanadas con su diseño de Alejandro de Miguel. Un vestido confeccionado con 30 metros de tul de seda y 500 cristales que guardaba una sorpresa con el que ha logrado, como deseaba, ser la más sexy. Paz Padilla se ha comido las uvas en Telecinco con un look con el que ha confirmado que este 2022 va a por todas. La presentadora ha dado las campanadas junto a Carlos Sobera desde tierras gaditanas con un diseño de color blanco de Alejandro de Miguel arriesgado, elegante y también super sexy. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Porque era dos en uno. Las expectativas estaban muy altas con el vestido de Paz Padilla para despedir el 2021 ahí, no, no ha defraudado. Si hace dos Nocheviejas la andaluza se vestía de Reina de las Nieves con un vestido blanco impoluto largo con capa también de Alejandro de Miguel, en esta ocasión no ha cambiado de color pero sí de estilo. Y para bien un look en el que, tal y como ha contado el propio diseñador, se han invertido 1200 horas de trabajo, 15 modistas entre cortadoras, costureras y bordadoras. La propia presentadora, fascinada, ha contado que en su vestido de corte princesa y mangas largas con hombros pronunciados se había confeccionado con 30 metros de tul de seda y 500 cristales de Swarovski. No es un traje, son dos. Un primero, a modo de abrigo que se abre por detrás y dentro acariciando su figura, un vestido silueta con transparencias y bordados asimétricos. Hacer realidad un sueño, vestir de ilusión a mi querida Paz, añadía Alejandro de Miguel al enseñar el segundo diseño. Un vestido de silueta sirena, también blanco, escote asimétrico y muchas transparencias en el escote. Ahora estoy muy metida en el mundo del teatro y quiero que sea fantasía y de cuento. Nunca he hecho un interview pero este año voy a ser atrevida, avanzaba antes de esta gran noche. Y se quedó bastante corta. Paz ha desafiado a las bajas temperaturas con un locazo con el que ha dejado más claro que nunca que no tiene miedo a nada y que en el 2022 va a por todas sintiéndose más poderosa que nunca. Carlos Sobera, su compañero en esta noche mágica desde Bejer de Frontera. Se ha quedado en Socal ver el vestidazo de su compañera. Cero discreto y con el que, está claro, pretendía dejar en el banquillo a sus competidoras. Del caprile rojo de Anígar Tiburú al look de libélula de Yousy para Cristina Pedroche, ha superado Pazpadilla el reto de ser la más sexy de las campanadas. Gracias. 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 Gracias.